Sopla, Señor, te lo pido, quédate esta noche en mi alma, pues solo tu amor y abrigo me darán consuelo y calma. Sopla, Señor, sopla fuerte, envólveme con tu brisa y en tu espíritu renovarme, hazme libre en tu sonrisa, a pesar de mis caídas, hazme fiel a tus promesas, sopla, Señor, en mi vida y arráncame esta tristeza. Sopla, sopla, Señor, tu grandeza, sopla, hazme fiel en mi pobreza, sopla. En aquel tiempo dijo Jesús, les aseguro que si un grano de trigo no cae en la tierra y muere, seguirá siendo solo un grano de trigo. Pero si muere, dará fruto abundante. El que ama su vida la perderá, pero el que desprecia su vida en este mundo la conservará para la vida eterna. Si alguno quiere servirme, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre le honrará. Acá vamos a escuchar las palabras del Evangelio según San Juan, donde describe cómo Jesús, utilizando el grano de trigo como ejemplo, nos deja un gran mensaje y una gran enseñanza, reflexionando y escuchando y analizando un poquito la palabra. Lo que veo es que, como Jesús con gran capacidad, utilizando algo tan sencillo como es un grano de trigo, un proceso germinativo y productivo describe lo que va a acontecer después en la cruz y cómo la muerte puede ser un fenómeno que se multiplica para dar vida. Pero yo quiero contar en poquitas palabras algo que me vino a la cabeza cuando leía el Evangelio y cuando trataba de reflexionar y buscar algunas palabras para compartir en forma sencilla con todos ustedes, yo lo relaciono con la semilla y el proceso germinativo y la que cae en tierra fértil y la que cae sobre terreno inerte que no le permite germinar, lo relaciono con cada uno de nosotros. Y cómo uno puede ser ese grano de trigo que no germina y que va a quedar de la misma manera para siempre cuando es egoísta, cuando se deja llevar por individualismo, cuando es mal compañero, cuando no piensa en el prójimo, cuando es malo con su familia. Y cómo tenemos la posibilidad y la gracia de Dios de transformarnos en esa semilla de trigo viva que muere en el suelo para germinar y multiplicarse más vida y algún paralelismo y un enfoque en lo que esa semilla que multiplica vidas es cada uno de los individuos que nos ponemos los anteojos de Jesús, como dicen nuestros hermanos entretiempistas de la luz de ese 9 de julio, que pensamos en el prójimo, que oramos con la acción, con el ejemplo, que acompañamos a nuestra familia, que acompañamos a nuestros hijos, que escuchamos a nuestros padres. Esa es la semilla que cae en tierra fértil y como para ir cerrando, me gustó que lo leía en estos días cuando leía los pasajes del Evangelio y algunas reflexiones que compartían algunos sacerdotes y laicos que hacían reflexiones al respecto. Me gustó cuando decían que la semilla de trigo fértil que multiplica vidas, más allá de que es la que obra de la mano y en camino de la mano con Jesús, es la que cae en mano de Jesús, que es tierra fértil para todos nosotros. Así que muchísimas gracias y son unas humildes palabras sobre el Evangelio de San Juan para este día.